Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo ¿Cómo vamos a obtener desarrollo con este señor en Guadalajara? En todo camino y por nada estás siempre conmigo Siempre los ataques por parte del alcalde, lamento Tú eres un hombre, aún tienes alma de niño El municipio chancayano contó con la visita del Burgomaestre Provincial El reelecto alcalde, el doctor Jaime Uribe Ochoa A pesar de las críticas, a pesar de esos insultos No vamos a responderle porque no es nuestro estilo Porque con el insulto lo único que hacemos es crear la dimisión y crear el odio en Guadalajara Pese a los múltiples comentarios que se dijeron durante la campaña Él visitó al reelecto alcalde de Chancay Ya lo pasado, pasado No me interesa Lo tenemos como malogrado, como se dice Nos hacen caer en errores que... Por eso no hay que creer siempre en ese tema Si nosotros nos vamos a dividir, ni gano usted, ni gano yo Y la población se perjudica totalmente, ¿no? Por ejemplo, la población ahorita no ha tenido un reparto de Chancay en el litoral medio Por esa situación El también reelecto alcalde de Guaral Siempre realizó comentarios hacia el alcalde de Chancay Que hoy los llama momentos políticos que los llegaron a distanciar Bueno, para Chancay decirle pues Sé de los ataques infundios que hemos tenido por parte del alcalde Lamento esto porque A caer a esa altura a una autoridad Es algo que pinta de cuerpo entero Quién es, ¿no? Y no estar como... Lamentablemente estamos ahora donde la provincia, la región, el distrito Caminan por su lado y eso no debe ser así No todos pensemos que somos hijos de un solo país Y no pensamientos nos vayan a dividir No, nosotros queremos unificar Y yo creo que hacia eso vamos Se me trata de vacar, se me trata de suspender Se me trata de mandar a la cárcel y todo lo demás Pero vamos a seguir luchando por Guaral Porque tenemos un compromiso con Guaral y ahí vamos, ¿no? Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar ¿Qué hago yo con estar distanciado con el alcalde provincial? Si al final de cuentas el prejuicio no es para Juanero ni para el alcalde Chancay Para la población Lo que pasó, ahora pensemos en lo que venga a futuro, ya lo pasado El transporte, la seguridad ciudadana y otros temas son los que se tocarán más adelante Afirmó el alcalde de Chancay Nunca han habido temas de cono No solamente hay un distanciamiento Porque nosotros notábamos una situación que no era conveniente para Chancay Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es Bueno, es que el señor Uribe también Su conciencia no la tiene tranquila con Chancay Por eso que ahora está buscando que responsabilizar Como no lo tiene con Aucayama, con ningún distrito de la provincia ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Y ahora que ganó en Chancay, Juanelo Ganó en Guaralja y Miribachoa ¿Irán a trabajar juntos después de todo lo que se han dicho? Mira, yo nunca he discutido con él Simple y llanamente, nomás nosotros nos alejamos Por su falta de apoyo a Chancay Y que después vino con argumentos De decirle que no nos presentamos al presupuesto participativo No lo hizo en Chancay, no lo hizo en ningún otro sitio No lo hizo durante estos cuatro años que subieron Ni tampoco lo hizo tres años anteriores Así que esos argumentos quedan destruidos Yo quiero ser más que tu amigo Porque con el insulto lo único que hacemos Es crear la división y crear el odio Por algo, cosa que no queremos No quiero amargarles la noche Porque esta noche debe ser de alegría Por la felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón Quiere lavarse las manos como Pilatos ahora Por todo lo que no ha hecho aquí en el distrito de Chancay Yo he conversado con él Si no he ido yo a los presupuestos participativos Han existido los funcionarios Que tantos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Felicitarle por la religión Con él Felicitarle Y no conforme a todo Con la religión Cambias más No cambias más No cambias más Siempre se puede volver a empezar Nunca más Te prometo que todo va a ser diferente Y no venir después De cuatro años A lamentarse A venir a disculparse Te aprovechen la oportunidad Para que sancionen electoralmente Aquellos que no han cumplido con Chancay Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Al doctor Uribe Quien decía que voy a chocar con el alcalde de Chancay Me sonreía Porque él cree Que ha hecho las cosas bien Y eso Hay que buscar que Lejos de responsabilizar a otros Más bien hacer Un mea culpa Disculparse Que no es malo Asumir una responsabilidad Y pedir una disculpa pública En esta reunión Ambos alcaldes contaron con la presencia de sus regidores El diálogo es importantísimo en la pareja Si no hay diálogo Y si nosotros vamos a trabajar como ese guaral Estuviésemos así Lleno de tierra Lleno de polvo Y guaral Y de basura Y de basura Y no estuviésemos con el alcalde de Chancay Miren como está guaral Miren como está guaral Tú quieres ver a guaral A tu guaral así Yo no ofendo a nadie No ofendo a nadie Nosotros hablamos así Y allá Pues algo deben tener pocas palabras Palabras tan solo Palabras hay entre los dos ¡URIBEXOA! ¡Aquí está el negro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡URIBEXOA! ¡Era el canto de la entidad! ¡Ese hombre robó! ¡No fue culpa de él! ¡Ese hombre robó! Bueno, guaral Ha ganado esta vez Por los habitantes del distrito De la provincia de guaral Chancay no le da el respaldo Merecido se lo tiene Yo creo que ahora No lloremos sobre leche derramada Porque ya sabemos De que no vamos a obtener Desarrollo con este señor en guaral Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Por parte de la provincia Realmente no ha habido Predisposición por parte de ellos Para contribuir Con el desarrollo de Chancay Nosotros nos hemos cansado De conversar De presentar documentación El tecnológico es prueba de ello Mira, guaral, por ejemplo En plenos mítines Poniendo las pistas La brea La brea Nosotros no Con la misma cautela La tranquilidad ¿Por qué? Eso ya es un afán De desesperación Aunque se nos cierren miles de puertas Tengo que estar adelante Yo como el ciudadano Como Alejandro Magno Adelante con los soldados Tenemos que estar nosotros Para demostrar Esos son enfermos A caer a esa altura Una autoridad Es algo Que pinta de cuerpo entero Quien es, ¿no? Y la envidia sana En todo caso De todos De que quisieran tener Un alcalde como Juanelo Para guaral, ¿no? Ya ve llegar el momento En que él Asuma otras responsabilidades Y que lo que ha hecho en Chancay Lo puede hacer Tal vez en guaral El pueblo es el que determina Yo puedo decir muchas palabras Y los tiempos pasan Si el pueblo En algún momento Decirá que lo decía la población Yo puedo someterme A la escritura popular El pueblo lo decirá En su oportunidad, ¿no? Insto a todos Aquellos candidatos Que nos unamos Con buen sentimiento Y trabajemos todos Por Chancay A todos los candidatos Que democráticamente Han participado Para que se acerquen A mi persona Y nos felicitemos Entre todos No podemos nosotros Guardar argumentos Enconosos Yo Les abro Mis brazos Yo No guardo Rencor Por nadie Yo Quiero que estemos Sentados Todos En una misma mesa Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir Gracias por habernos recibido A ver, se me fue Tú me pides Que seamos Solo amigos Amigos Y a mí no me interesa Ser tu amigo Nosotros tenemos que ver Que es parte de una campaña Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino Y por nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Gracias por ver el video